Entonces la cosa dice así, fíjate bien, la cosa empieza en que salió una chayotera, no la de contralínea, otra, a tratar de cambiar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para que él mismo dijera que no está trabajando y no está operando. Desde el principio la señora fue la mañanera a tratar de menospreciar el trabajo de la 4T y decir que el pueblo mexicano ya no confía en el presidente Andrés. El presidente obviamente muy tranquilo dijo que todo bien, que no pasa nada, que fresco como lechuga, que la cosa no va por ahí, que se tranquilice, que relajada porque pues es un diálogo circular. Y no queremos que en este diálogo circular pues todos empiecen a hablar porque entonces ya no te va a gustar. Pero la señora insistió, 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 insistió y dijo que era importante reconocer que el presidente ya no era bien visto por el pueblo mexicano, por la mayoría del pueblo y que nunca les había quedado bien, que no estaba trabajando y que se estaba robando el dinero para sus hijos. Ese fue el discurso. A lo que fue una chayotera que ni siquiera vale la pena su nombre mencionar. Aquí lo importante de rescatar es la reportera de Contralínea porque el presidente le dijo que la cosa era despacito, que era un discurso circular donde todo mundo podía dialogar. A lo que la señora no entendió. Y pidió, y pidió, y pidió, y gritó, y gritó, y gritó, y gritó, hasta que el presidente dijo, está bien, no pasa nada. ¿Qué te parece si los datos que tú tienes yo no los contradigo? Los contradice alguien más, alguien que ya hizo investigaciones. Y por cierto, esas investigaciones son sobre el caso Loret y sobre cómo los opositores se han robado el dinero y que, por cierto, hoy tú estás defendiendo. Claramente, la chayotera salió molesta, se rompió las vestiduras y dijo, no es justo dos contra uno, es que ellos son afín a usted. Yo, déjame decirte, déjame decirte, pues muy obvia la respuesta, ¿no? Tú vienes a defender a Loret, pues bueno, que alguien me defienda a mí, y de repente, ¡pum! Pero eso es por lo que a mí corresponde, eso es por lo que a mí corresponde. La metodología es sencillamente de que es mentira, porque no han presentado ninguna prueba. Entonces lo otro es verdad, porque dice usted... Ah, espérame, espérame, eso es. Porque es verdad lo otro. Eso sí es verdad. A ver, aquí mismo te lo voy a demostrar. A ver, por favor, ¿me puedes ayudar? Porque son afines. A ver, Naz, a ver. Espérate, porque está interesante. Espérate, mi hijita, porque la cosa se puso sabrosa. Querías información, querías datos, querías venir a defender a Loret y tratar de hacer quedarme mal en mi mañanera. Pues bueno, no pasa nada. Aquí están los datos. ¿Qué son afines? Pedías datos, ¿no? Sí, porque son afines. Tienen medios afines. Ya no le gustó a la muchachita. Es usted y tienen medios. Pero ella es una periodista. ¿Ellos? Buenos días. Como tú. Mi nombre es Nancy Flores. No, disculpe, menos como yo. Soy periodista de investigación. Tiene toda la razón. No es como tú. Nancy de Contralínea no está al servicio de unos cuantos y no es periodismo mercenario lo que ella hace como trabajo. Nancy de Contralínea, déjame decirte, no es como tú. Y tienes razón. El presidente te dio prácticamente un membrete que no te mereces. Y sin embargo, tú todavía lo rechazas. Y está bien. Tienes toda la razón. Nancy de Contralínea no es como tú. Soy la revista Contralínea y soy la autora de las investigaciones, no solo de estas últimas sobre el Instituto de Transparencia. He revelado también los nexos de mexicanos contra la corrupción e impunidad con la Embajada de Estados Unidos. Tenemos las copias, incluso las puedo enviar para que se vuelvan a proyectar aquí de cómo el gobierno de Estados Unidos le paga a esta asociación civil que creó Claudio X. González Guajardo. En el caso de la transparencia, hace unas cuatro o cinco semanas publicamos un reportaje en el cual nos estuvimos investigando más de cinco semanas acerca del uso de las tarjetas American Express. En ese caso documentamos que los comisionados de 2014 a 2016 utilizaban estas tarjetas para justamente pagar sus gastos personales. ¿Qué significa esto? Que incluso si necesitaban comprar despensas, si necesitaban comprar el súper, algunas otras cosas, pagaban con esta tarjeta. Tarjeta. Ahí andabas de machuchona. La señora dijo que no, no había evidencia de lo que el presidente señalaba en contra de los opositores. La, ni siquiera vale la pena nombrarla, la verdad. La chayotera llegó a defender a Loret. La chayotera llegó a defender a Claudio X. La chayotera llegó a defender a todos los opositores y mercenarios de la comunicación. Decía que el presidente tenía otros datos, pero que no tenía evidencia. Mientras Loret, claramente, tampoco tenía evidencia, pero él sí tenía sus datos y que esos sí eran verídicos. El presidente fue bien sencillo, ¿no? Bien sencillo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se te pidió por las buenas. Este diálogo es circular, no pasa nada. Si es necesario que platiquemos, platicamos todos. Nomás atórale. Nada de que pides o naja y después ya no te gusta el juguete. ¿Ok? Va. Y pum, Nancy de contralínea. Ah, caray. ¿Cómo que porque ella es afín al proyecto de nación no puede dar información? Es que ella es afín, dice. Ella es afín. ¿Cómo puede ser que una persona afín al proyecto de transformación no pueda hablar? No pueda presentar sus datos. La desesperación de los medios de comunicación chayoteros para poder tomar o incentivar el debate en contra de la transformación de México. Enviar a una fulana que ni siquiera tiene renombre para que pase desapercibida y por eso ni siquiera vamos a nombrar su nombre. Luego vaya a ser que la hacemos grande y se gane su chayote. Y no, 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 no. Aquí chayote no hay. Entonces, emisarios neoliberales mandan a mercenarios periodísticos a tratar de hacer el mandado y tratar de golpetear al presidente en su medio de comunicación. El presidente, muy honesto, yo lo resumí en un minuto cincuenta y dos segundos, pero este diálogo fue de veinte minutos. Se agarraron del chongo. La señora decía que el presidente había perdido la credibilidad del pueblo. El presidente decía, esos son tus datos, yo tengo otros. Es más, hasta tus datos de tus medios de comunicación convencionales dicen que, pues, tus datos están equivocados. Yo no sé dónde sacas esos datos. La señora se molestó, ardió en cólera. Y para finalizar, ¿no? Aparece Nancy, periodista independiente de Contralínea. Y, pues, bueno, déjame decirte que mordieron el anzuelo. Una vez más fueron a la mañanera a hacer el ridículo, a quedar como payasos, a tratar de mandar a alguien para que los defienda. Y, pues, no, la cosa no es así. Se gana. Y ellos tuvieron muchas oportunidades y las perdieron. Digo, como dato, mordieron el anzuelo. Lástima, lástima que haya servicios mercenarios y gente dispuesta a hacer esos servicios y hacerles de mercenarios comentarios. Comentarios.